Ramiro Soler Paricio, ganador del primer concurso de fotografía deportiva de Segorbe. El jurado, compuesto por la alcaldesa de Segorbe, Mari Carmen Climent, la concejala de Deportes, Estefanía Sales y Pepe Plasencia, Luisa Volumar y Mari Carmen Vicente, como representantes de la agrupación fotográfica, valoraron la expresividad, simbología, creatividad, diseño, potencia, originalidad y relación con la temática de deporte y Segorbe. También Arantxa Torres Baena obtuvo una mención especial en esta primera edición de un concurso en el que se han presentado un total de 36 fotos. Estefanía Sales, concejala de Deportes, señala Ha sido un concurso que promete consolidarse en el tiempo, no solo por la gran cantidad de obras presentadas en esta primera edición, sino por el simbolismo y los valores que se derivan de porte, Segorbe y juventud. Y añade, el año próximo buscaremos nuevas fórmulas para dar mayor participación en el concurso también a edades adultas. Descubre Segorbe a tu aire con una nueva audioguía El pasado 1 de abril se presentó una nueva ruta que se incluye en la aplicación Segorbe Turismo que permite conocer la ciudad a tu aire. Con el hilo conductor de la búsqueda del tesoro de Segorbe, permite conocer los rincones más emblemáticos y el rico patrimonio de la ciudad. Con esta audioguía y a través de geolocalización, comienza desde la Plaza del Alto Palancia, un recorrido de 20 puntos que incluye información de nuestra historia y nuestros monumentos, pasando por los museos y centros de interpretación. El Palacio Ducal, donde se ubica el Ayuntamiento, la calle de Julio Cervera, la catedral y sus criptas, la figura de María de Luna, Sopeña y el Fuerte de la Estrella, el Museo del Aceite, el Acueducto y las Torres Medievales, sin olvidarnos de la Muralla y los Arcos o la Plaza de la Judería, son algunos de los puntos que recorreremos en esta ruta casi circular que finaliza en la calle Colón y con la que descubriremos el tesoro de Segorbe. Segorbe Turismo, la aplicación que está disponible tanto para iOS y Android, también incluye la audioguía Castillo, con la que podremos conocer, a nuestro aire, la historia del Fuerte de la Estrella, uno de los ejemplares más tardíos y de los más interesantes en su género de la Comunidad Valenciana. Paso a paso podremos seguir la explicación de la exposición que hay allí ubicada, de la Batería Oeste, el Aljibe, los parapetos y trincheras, la Batería Norte o el Torreón Través, entre otros puntos destacados. Maricarmen Climen, alcaldesa de Segorbe, señala Estas audioguías son todo un aliciente para visitar Segorbe a tu aire. De esta manera potenciamos el turismo de proximidad y seguro. Con esta audioguía pueden conocer, con comodidad, de primera mano y a su aire, la historia y el patrimonio de la ciudad. Ángeles Gómez, concejal de turismo, afirma que las nuevas tecnologías posibilitan un acceso más rápido y cercano con los turistas. Por ese motivo, la Concejalía de Turismo se encuentra en proceso de ir adaptando estos procesos en su forma de presentar Segorbe. Todos tenemos una tableta electrónica o móvil que nos permite visitar ciudades las 24 horas del día, los 365 días del año. Segorbe celebra el Día Internacional del Deporte de forma virtual. Este año, el Consejo y la Concejalía han tenido que reinventarse para conmemorar este día. Además del primer concurso de fotografía, los retos motrices y el programa televisado, se han preparado unos vídeos de cada uno de los miembros del Consejo donde explican las atípicas temporadas que han tenido que vivir, la adaptación al tiempo de pandemia y, sobre todo, mandan mensajes de ánimo y esperanza a sus deportistas. Estos vídeos han sido publicados a través de las vías oficiales de los clubes y entidades deportivas y, además, se hará difusión a través de las redes sociales del Ayuntamiento con el hashtag 6 de abril Segorbe con el deporte. Ayer, a las 21.30 horas, en TV4 Segorbe, se emitió un programa especial con la participación de miembros del Consejo Municipal de Deportes y Actividad Física. Los centros educativos, clubes y asociaciones de Segorbe han creado vídeos conmemorativos con imágenes de sus deportistas, equipos y otros recuerdos de la presente y pasadas temporadas. A través de sus experiencias y vivencias, nos hacen llegar un mensaje positivo sobre el futuro deportivo y con el hashtag 6 de abril Segorbe con el deporte celebramos esta jornada deportiva que nos anima a seguir con pasión por el deporte. Más de 500 personas visitan Segorbe del 2 al 5 de abril La Turis Info de Segorbe ha recibido a un total de 511 personas procedentes de la Comunidad Valenciana, sobre todo de la provincia de Alicante Los visitantes, además, han valorado de forma muy positiva la nueva audioguía Los parajes naturales, las rutas de senderismo, información local y la gastronomía han sido la información más demandada por los 511 turistas que han pasado por la Turis Info de Segorbe Además, se han contabilizado 145 descargas de la nueva audioguía que el Ayuntamiento de Segorbe presentó la pasada semana y que permite conocer Segorbe de forma totalmente independiente Una audioguía que, recordamos, está incluida en la aplicación Segorbe Turismo junto con la del Castillo y con información muy completa sobre la ciudad Durante estos cuatro días de Pascua, los museos y centros de interpretación de Segorbe también realizan un balance muy positivo de visitas ya que se contabilizan un total de 300 entradas repartidas entre los ocho centros de Segorbe Maricarmen Climén, alcaldesa de Segorbe, señala Los datos son muy positivos y nos permiten ser optimistas para estos días de vacaciones escolares en los que las familias aprovechan para hacer turismo de proximidad De hecho, os animamos a visitarnos y conocer los grandes atractivos turísticos de Segorbe Actuación en la colonia felina de Villatorcas La Concejalía de Bienestar Animal continúa con el cuidado y control de las colonias felinas de Segorbe En esta ocasión, se ha actuado en la pedanilla de Villatorcas mediante el método CER Captura, esterilización y retorno El Ayuntamiento de Segorbe ha iniciado una nueva actuación de Bienestar Animal para controlar la población felina en la pedanilla de Villatorcas Una acción que ha realizado la empresa Sepro Animal y que no supondrá ningún coste para el consistorio El objetivo es controlar la superpoblación de gatos en esta zona así como evitar molestias a los vecinos Señala Marisa López, concejala de Bienestar Animal Recordamos que está prohibido alimentar a los gatos si no se dispone del carnet de alimentador que puede solicitar en el Ayuntamiento de Segorbe El incumplimiento de esta norma conlleva sanción Segorbe destinará 120.000 euros a reactivar la economía Con esta nueva partida, el Ayuntamiento prevé lanzar durante este 2021 más ayudas dirigidas al tejido empresarial segorvino con el objetivo de intentar paliar las consecuencias de las crisis económicas, social y sanitaria que ha provocado la pandemia de la COVID-19 Mari Carmen Climent, alcaldesa de Segorbe, señala Ahora, más que nunca, es necesario que el Ayuntamiento aporte todas las ayudas posibles a los autónomos, pymes y empresas de Segorbe Por ese motivo, con esta modificación de crédito se incluyen 120.000 euros destinados a tal fin Los 120.000 euros se suman a los 63.000 que ya se están destinando a las nuevas líneas de ayuda directas a nuevos autónomos y a la contratación indefinida con 1.000 euros y a los comercios que tuvieron que cerrar a las 18 horas en el periodo de enero a marzo con 500 euros Hay que recordar que a estas cantidades hay que sumarles los ya 43.285 euros que el Ayuntamiento ha aportado en las ayudas del Plan Resistir actuación de la que podemos estar contentos al comprobar que, a final del mes de marzo Segorbe ha sido el primer municipio de toda la provincia que ha entregado estas ayudas casi en su totalidad añade Mari Carmen Climent Se acepta en pleno la donación de las obras de Manolo Rodríguez El Ayuntamiento de Segorbe aprobó en pleno ordinario con el voto a favor del Partido Popular la abstención de Ciudadanos y en contra Partido Socialista y Segorbe participa la donación de las obras ofrecidas por Manolo Rodríguez reconocido artista a nivel nacional e internacional El consistorio ha aceptado esta donación cumpliendo la voluntad del artista y recibiendo el legado en su conjunto y será el propio Ayuntamiento el que decida cómo gestionar los fondos qué obras se exponen y de qué manera Este punto generó polémica durante el Pleno a causa de una de las piezas El Ayuntamiento, como no podía ser de otra manera no expondrá ninguna obra que vaya en contra de la Ley de Memoria Histórica o que pueda herir sensibilidades tanto de otros grupos políticos como de vecinos explica Marisa López, concejala de Cultura Además, en el Pleno, Marisa López en nombre de todo el Ayuntamiento agradeció al escultor su gesto Manolo Rodríguez es un artista con una significativa trayectoria que siempre ha mantenido el contacto con su tierra y prueba de ello es esta donación de 86 modelos de escayola grabado de bronce y dibujos Tras esta donación, el Ayuntamiento de Segorbe se compromete a condicionar un espacio adecuado para poder mostrar las obras de Manolo Rodríguez Maricarmen Climen, alcaldesa de Segorbe, señala Quiero agradecer a Manolo la generosidad demostrada con esta donación tan importante que va a enriquecer el patrimonio cultural y artístico de Segorbe Maricarmen Climen Subtítulos de Segorbe Libre Maricarmen Climent La organización abunera Arriba Suanger Participan Gracias.